Este padecimiento actualmente es la principal causa de mortalidad, incrementándose en las comunidades indígenas, ya que la mortalidad por este tipo de padecimiento es, en el caso de la población indígena, es de un 60% superior a la del resto de la población, según datos del Consejo Nacional de Población. Cada año, más de 250.000 niños en el mundo reciben un diagnóstico de cáncer y se estima que unos 90.000 niños mueren debido a esta enfermedad. Estas cifras son alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta que el 70% de los casos de cáncer infantil tiene cura. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, en México hay entre 18.000 y 23.000 casos de niños con este padecimiento, a los que se suman más de 5.000 nuevos casos al año. Cada cuatro horas en promedio se reporta un fallecimiento por cáncer infantil, lo que significa que al año se registran más de 2.000 muertes por esta causa a nivel nacional.